SANTIAGO Yo siempre digo que Santiago no es Chile. Desde regiones también se puede. Buenos días, señora. ¿Está funcionando la recicladora? Sí, está funcionando. La exclusora ha estado todo bien hasta el momento. Estamos haciendo mantillas para Australis, así que hasta el momento todo bien. Desde pequeña venía a todos los veranos a Valdivia, ya que toda mi familia es de acá. Definitivamente los mejores años de mi vida. Es por eso que desde siempre soñé que haría el resto de mi vida en esta hermosa ciudad. Hola, mi nombre es María Loreto Mendoza y esta es mi historia. Después de graduarme en Ingeniería Agroindustrial en Santiago, comencé a trabajar en una empresa como vendedora. Ese recuerdo que fue mi primer trabajo como tal. Con el tiempo comencé a tomar más y más experiencia en ventas. Hasta que un día un cliente que yo estaba tratando de tomar en Chiloé me preguntó si nosotros vendíamos estos delantales desechables de plástico. Yo le dije que no teníamos, pero íbamos a tratar de conseguirlo. Fui donde mi jefe y él me dio uno rotundo. Decía que era mucho trabajo y que no estaba interesado. A mí la idea no se me iba de la cabeza y hablando un día con un proveedor me dijo que por qué no compraba una máquina selladora y hacía yo misma los delantales. No, a mí me dio ataque porque yo dije ¿Cómo? ¿En qué rato? ¿Las máquinas son caras? Así todo, fui a hablar con mi jefe, le conté y me dijo que no había problema que lo hiciera siempre y cuando no interfiera con mi trabajo y no lo vendiera por medio de la empresa de él. Y así fue que instalé la máquina en el patio de mi casa en Maipú. Pasaron solo tres meses y tuve que comprar otra máquina ya que no daba abasto para todo el volumen de pedidos que tenía. Y ahí tuve que contratar a dos personas más para que me ayudaran. Renuncié a la empresa que trabajaba y me hice cargo tiempo completo a mi emprendimiento casero. En el 2011 me acuerdo que como soy yo golpeando puertas llegué a Cuachile y a Sopraval. Y eso significó el gran salto a lo que hoy somos ya que mi casa no daba abasto para los pedidos que ellos me hicieron. Así es que me vi en la necesidad y felicidad de tener que salir de mi casa y establecerme en algún lugar más grande. Justo en ese momento la Corfo me dio un subsidio para el emprendimiento ligado a la incubadora que estaba acá en Valdivia. Cuando escuché Valdivia la decisión ya estaba casi tomada. Desde hace cuatro años que estamos acá en Cayumapu a 20 minutos del centro de Valdivia donde pasamos de taller a fábrica y ¿sabes qué? Estamos felices. Me acuerdo que en el 2012 Aprox sufrí una estafa que casi cambió mi historia por completo. En ese tiempo un cliente me quedó debiendo 12 millones de pesos y desapareció. Junto con la crisis del virus visa las salmoneras dejaron de pagar así que imagínate. Significó que tuve que vender mi auto para poder pagar los sueldos de las cinco personas que trabajaban conmigo. Caí en una depresión horrible lloraba todo el día sin saber qué hacer. Por suerte mi marido me ayudó mucho en ese momento y me decía que o buscaba plazos de pago o simple y sencillamente vendía todo y buscaba trabajo como ingeniero. Tenía que salir adelante por mi gente y por mí misma. Y eso hice. Salí a buscar plazos de pago y simplemente cambié los clientes que no pagaban por nuevos clientes que sí podían pagar. En ese tiempo me acuerdo que tenía un cliente que me pagaba siempre con vales vistas del Banco Chile. Con el tiempo una de las cajeras me dijo que por qué no habría una cuenta en el Banco Chile. Yo pensé que nunca me iban a dar una cuenta porque mi negocio estaba recién partiendo era muy chiquitita. Pero no, me dieron una cuenta de inmediato e incluso me ayudaron a repartar todas mis deudas en un solo crédito con el Banco Chile. Hoy le vendo a importantes empresas chilenas Agro Super, Soprole, Frival, entre otras. Hemos desarrollado nuevos productos biodegradables y estamos a punto de comenzar a exportarlos. Como ven, mi historia tiene de todo. Pasé por una separación, luego volví con mi marido y ahora trabaja conmigo. Bueno, lo que me pone más orgulloso de ella es el mensaje que le dejan las niñas a mi hija que ellas pueden cumplir sus sueños, ser mujeres independientes y ponerse metas y lograrla. Tengo 12 personas trabajando y te puedo decir que felizmente hemos sido premiados varias veces por nuestro trabajo de innovación. Creo que la razón de mi éxito es que estoy enamorada de lo que hago y del hermoso lugar donde vivo. Recuerdo cuando Niñaver recorrió las calles y paisajes de mi hermoso Valdivia, soñando en hacer quizás una vida aquí. Hoy tengo más que una vida, tengo una familia y todo un sueño hecho realidad. ¡Gracias!